¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Romax, mi canal secundario, mi canal personal. Voy a tratar de subirles mínimo un video a la semana porque pues bueno, queremos ir arrancando esto poco a poco. Así que vi que les gustó mucho el último video que puse con la marmota, entonces otra vez nos metimos a unos dúos. Y ya saben que con ese güey siempre es un show. Entonces pues bueno, que es hasta el final que nos tocó una zona espantosa. La última zona estaba hasta el culo del mundo y era una colina toda fea y de verdad se puso súper intenso el final. No les voy a decir si ganamos o no, pero bueno, disfruten el gameplay. Cualquier idea que quieran que hagamos, juegos de miedo, Rocket League, los va a estar leyendo en los comentarios. Así que pues bueno mis hermanos, gracias, cuídense y nos vemos en el siguiente. Impresionamos a nuestros hijos güey ahora. Sí, ya traemos a nuestros juniors. Ese día le lleva a tu hijo al trabajo. Ah, ya hay arañitas bro. Ahorita te enseño las rolas que usaba cuando iba al gym. Sí, en algún momento fui al gym. Y me ponía así güey, de que Slipknot y... Ah, obvio, obvio güey. Así streaking y la mamada. Sí, 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 sí. Ah, distort güey. Sí. Uf, desahaba a calar y sonaba el... Ah, así güey. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No puedo güey. Ahí, ahí, agarralo. En el piso, en el piso, en el piso, agarralo. Bien. Ah, ya, ya. Voy a dispararle al chico. Comerme la polla. Buena polla, tío, joder. Haber visto lo que llamas es ahí. Güey, traigo arpillín dorada y escopeta dorada, güey. Ese combo es UG. Quédate quieto, bro. Quiero ver a tu hijo. No quiero que me slipeen la jeta, güey. No, es joyita mía. Chécate a mi hijo ahora, bro. Te lo presumo. Es un... Se parece a ti, güey. Ya lo sé, bro, guapísimos. Ya lo sé, tío. Me lo puse aquí adentro por si las dudas. Está en la fogata. Uy, no es popular. No, no es popular. Fucha, le mete el ejeche de uno. Con asociente. No, hombre. 30, 54. Lo craqué. No, basta mi escudo. Ya 90 le di. Tiene 10 de vida. Literal, tiene 10 de vida. Buena. Qué graso, güey. Aún así me alcanzó a meter un escopetazo y un macizo. Uy, estos dos cagaban peces, güey. Una vez en primaria. Me acuerdo que le hemos hecho una historia de un pájaro o algo así. Un cuate que cuidaba un pájaro. Me pusieron reporte porque yo grité. Sale hija de la maestra. No, es que eso es, este... Zofilia. Y así yo estaba. Es que eso es Zofilia, Zofilia, güey. Y ya, esa es mi historia, güey. No tenía nada de cagado, pero... Nada más, güey. Llevaba tres días sin reírme, bro. Ahora llevo cuatro. Ah, sí. Lo vi hace rato. Está bueno este, güey. No tengo un coche por Detroit. Es un team, es un team, es un team. Ah, no, no es un team. Mentira. Dombé a uno, güey. WTF. ¿De dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Simón. Aguanta, no sabe que yo estoy aquí, güey. Ya, ya. Ahora sí lo salió. No estamos en zona, güey. Va a botar a su carnal. Está conmigo este perro. No te creo. Buena. No veo poder. Aquí hay uno, aquí tengo un idiota. Oh, shit. Voy a saber qué te pasa, mamá huevo. Deja de recargo a mi pinche Rocket, güey. Sale. Vámonos, vámonos. Como que lentamente me voy haciendo para acá, güey. Vámonos, amigo. Vámonos, amigo. Su amigo está aquí, mira. ¿Vámonos? ¿Vámonos? Vamos a pescar, güey. Porque esto creo que se va a ir a gilo. Viene el shark. Bueno, si me chinga el shark, te va a matar, güey. Güey, no. Pesqué un shark. Quítate, puto. Quítate. Ojalá no. Quédate arriba, eh. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Oh, de tormenta, de tormenta viene el otro, güey. Sí. Vamos. Iron Man, Iron Man. Uf. 30 segundos. 29. Se va a creer en él. No me jodas. No, güey. Lo tienen. Tienen toda la ventaja, man. Y tienen una jodida minigol. ¿En serio, güey? 100 al Skull Trooper. Le robé el high. Aquí estamos dentro. Estamos bien. ¿Cuántos más tienes, güey? Tengo 300 madera nada más. Tengo 900 de madera y como 300 de los otros. Toma. Toma, toma, toma. Toma tu lladrillo, ¿no? O lo que quieras. Tengo 400 en total de madera. Te voy a dividir aquí. Divide ahí. Le di, le di, le di. Con el Rasengan. ¿Dónde está? Arribita nosotros, casi. Se cae uno. Qué buena. Déjalo, déjalo. Déjalo. No, no, no. Le di, le di. Me agarró. Me agarró. Qué buena, papá. ¡Cómase, labrú! ¡Ríete! ¡Ríete! Muy malo, si no la ganaban, ¿eh? Vi ese loot. Güey, ¿pero viste la zona? ¿Viste la zona y no teníamos curas? No, aún sí, labrú. No la estoy viendo, pero, pues, supongo que está difícil escuchar algo de una montaña, entonces. Literal, la montaña más grande de todo el mapa y así la zona de abajo hacia arriba subir. Sí, o...